¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cortar cabeza! ¡Toma! ¡What the! ¡What! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡El jinete sin cabeza! ¡Ay Dios! ¡Adiós! ¡Ya lo tenéis! Esto es debido a que quieren darle bombo a su próximo juego Mirage Arkham Warfare. Pero a nosotros que más nos da. Nos dejan un juego bien entretenido de gratis. Así que nada chicos, espero que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡A rodar cabezas! ¡Vamos a hacer un Stark! ¡Un Stark! ¡Un Stark! ¡Mierda! ¡Un Stark! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Cuenta con mi hacha! ¡Y con mi espada! ¡Hostia! ¡Hala! 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 ¡El capitán me corta la cabeza! ¡Oiga! ¡Que me da pan porro! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡YES ACA! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Uno! ¡Toma! 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 ¡Toma leche! ¡Toma! ¡En la cabeza! ¡Toma! ¡En la cabeza! ¡También! ¡Ya que cool! ¡Qué idio! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma! ¡No hay quien aliado enemigo! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡¿Dónde anda? ¡Venga! 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 ¡Aquí en nuestra cabeza! ¡Que refresca! ¡Pamba! ¡Venga! ¡Oh! ¡Pamba! ¡Pamba! ¡Au! ¡At Atlántida! ¡ap! ¡No! Tomaaa! ¡No! ¿Qué coño, tío%, se da la daughter de ese sí? ¡De gratis! ¡Ay, de Face! ¡Pero qué cojo! ¡Qué cojo!